El subsecretario Brownfield, en su visita oficial en Panamá, se reunió con el presidente de la República, Juan Carlos Varela, donde definieron estrategias de seguridad y políticas para combatir el narcotráfico. Brownfield visitó la región de Darién, zona fronteriza entre Panamá y Colombia, en un asentamiento militar y comunidades de la región para impulsar el programa de desarrollo. Hablamos de temas positivos, colaboración, prosperidad, desarrollo económico y social y esfuerzos colectivos y conjuntos para combatir y resistir las organizaciones criminales. Brownfield realizó un recorrido por la base central del Servicio Nacional de Fronteras como parte de la integración en el plan de políticas antidrogas. señaló que el problema no es solo narcotráfico, no se pueden separar de las pandillas y la violencia en los barrios. Eso es tener programas en las escuelas primarias y secundarias que ofrecen a los jóvenes, a los niños, información y apoyo para resistir y combatir educacionalmente la atracción de las pandillas. El consumo de cocaína en los Estados Unidos y la producción de cocaína en Colombia se han reducido en más de 50%, lo que muestra una notable reducción del paso de droga por Panamá que va del sur al norte de América. Pero no vemos entonces la eliminación de la exportación de cocaína de los países particularmente de Perú y Bolivia. Lo que vemos es un aumento de consumo en el país más grande de América Latina, donde se habla portugués, y está rodeado por unos 10 países donde sufren de una, voy a usar la palabra, una crisis de consumo muy parecida a la crisis en los Estados Unidos, la crisis de crack en los años 80. El subsecretario estadounidense reconoció el esfuerzo que sostiene Venezuela desde hace un año y medio en la lucha antinarcóticos, a pesar de que Estados Unidos colocó a Venezuela en la lista de los países que no contribuyen en la lucha contra el narcotráfico. Una explosión de una estimación de como 20 a 25 toneladas por año, a un total de como 200 toneladas por año de cocaína y droga ilícita por Venezuela. Se han detectado esfuerzos por parte del gobierno venezolano de controlar y reducir el tránsito de la droga ilícita por su territorio. Hay poca colaboración, por lo menos con los Estados Unidos, pero tengo que admitir que hay evidencia de esfuerzos serios para controlar eso. El subsecretario estadounidense, William Brownfield, continuará su agenda en Guatemala, donde participará en la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, donde estudiarán nuevas alternativas y estrategias de políticas antidrogas. Desde Ciudad de Panamá para CD24 Noticias, Ricardo Santana.